Ese es el primer panorama, pero los invito también a hablar de música, fíjense ustedes que Creedence está nuevamente en nuestro país, Carola. Hace cuatro meses estuvo, pero parece que no fue suficiente para sus fanáticos, estos inmortales en la historia del rock entonces, ya con 40 años de historia y prometen revivir clásicos importantísimos. Hoy en el Movistar Arena con dos horas de música, Loreto Schaffel estuvo compartiendo con ellos, los conoció a estos veteranos como ellos mismos se autodefinen, revisemos una otra. No hablan nada de castellano, pero son amantes de nuestro país. Hacen un vino muy bueno también. Por eso Chile siempre, siempre forma parte de las giras de Creedence. Hay varias razones, amamos a la gente, amamos la naturaleza y toda la cultura que se experimenta acá. La toda la experiencia cultural. Son más de 40 años de carrera que la banda norteamericana celebrará este viernes 23 de marzo en el Movistar Arena en Santiago. El show va a tener una duración de una hora y media, dos horas. La música que vamos a tocar van a ser todos los hits que ya conocemos, hits tras hits. El quinteto prepara un recital especial, un broche de oro para sus fans chilenos. El show va a tener una duración de una hora y media, dos horas. Los clásicos de siempre y algunas sorpresas. Vamos a presentar a nuestro nuevo guitarrista, Kurt Griffey. Y a todas las chicas les encantará. Un joven muy apuesto. Y estamos muy emocionados que esté con nosotros. Poco más de mil entradas disponibles para un concierto que promete ser igual o mejor al de 2010. Cuando estos verdaderos monstruos del rock guinaron el Movistar Arena. Un joven ¡Vamos! Come see us. We love ya. Bueno, y se queda con gusto a poco después de ir a ver a Crie tiene todo un fin de semana hermoso para disfrutar el tiempo